Hijo de su madre, se salió humo 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 Hijo de su madre Hijo de su madre No se agarraron, te digo, ahí también No, no, así es, además Estoy viendo uno aquí ¿Se grabaste, niño? Si Se quedó sin fuerza, te digo Así se volteó este Pero deja tú, ya aplastó un güey No, no, no Este güey se salió y se alcanzó a quitar Poquito, güey, nomás le agarró la mitad Si, yo me quedé Pues por eso están con él Lolo se veía que no tenía fuerzas este Riesel Y es que cuando te quedas, güey, no des la vuelta Entonces síguele Quédate derecho y te atascas derecho y te reversa para atrás Porque si haces como ese güey que se quedó Y quiso darle para acá, pues no Te volteas, pues así como lo viste ¿Viste? ¿Me está tirado el güey, no? Sí, por eso digo que el gallea sí lo aplastó Sí, sí lo aplastó Por eso digo que yo me quede viendo el gallea, güey No llegamos en el cinto, ¿verdad? No, no llegamos en el cinto No, eso fue el problema, güey No traían el cinto Porque la canastilla les cubrió Si no, si no está en la silla no se hubieran salido No, entonces andamos en el techo Lo malo que no traía buenos huevos Sí, Lolo, ¿se vio? Si viste que no traía fuerza algo ahí Se le cayó la tapa Mira, mira Si sube aquel que, ¿es el Razer o era carro? No, era Wanger, güey Es la Cherokee Ah, es la Cherokee Está bueno ese güey si subió Qué miedo Yo, yo subo así Ya está de arriba arriba ¿Y el otro qué? ¿Por qué no se mueve a verlo? Son los que... No, pues bichis madras ¿Verdad? ¿Qué? ¿A poco van a dejar la tapa ahí? Es que no sabes cuando va a subir Cuando va a hacer el cinto No se vieron cinco de vueltas No, nada más Ajá, como tres, ¿no? Fueron tres ¿Ah? Sí, tres Ya se me hacía que aplastaba el otro Ah, sí Y el otro también Imagino que... No, no se saludo El que se salió y salió corriendo ¿Para qué se sale, verdad? Sí